no cerrando ya en la parte hacia abajo pero vamos a terminar bien arriba con claudio cohen sonando al ver la lluvia caer 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 miren cigarros puntacana puntacana es el país más hermoso de la república dominicana puntacana y el cigarro más sabroso es precisamente el que se llama igual que el país más hermoso de la república dominicana puntacana arturo arbaje complacido atención fran elías atención fran elías señor mariotti júnior vamos a darle la bienvenida a una invitada muy especial ella es doña rosa rita álvarez bienvenida muchísimas gracias un placer estar con todos y todos ustedes usted abogada dirige la asociación de mujeres en desarrollo en república dominicana además madre de nuestra queridísima liliana rodríguez no 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 eso es malena malena mi hermana en la que abogada malena le dio el título yo soy psicóloga clínica mejor aún mejor aún nos encantan los y cuéntame un poquito de qué es esto de qué es mude bueno mude ya tiene 44 años desde el 79 acompañando a las mujeres en su empoderamiento y en su desarrollo la verdad que yo creo que más que antes de iniciar a contar cualquier cosa de la institución lo que hay que decir es que la razón de ser de esta y muchas otras instituciones a nivel nacional internacional se debe mucho a esta cultura que le llamamos a veces patriarcal le llamamos machista como sea el hecho es que pone a las mujeres en desventajas en medio en relación a sus derechos y a su igualdad de oportunidades entonces se hacía necesario de que existieran instituciones muy específicas que trabajaran a favor de dar a conocer cuáles son esos derechos que no o no existían o no se estaban cumpliendo igual también cuáles son esas oportunidades que no se le daban de manera igualitaria me gustaría saber cuál era el panorama que había en el país en ese momento porque en una revisión que estaba haciendo haciendo una investigación de la revista ahora ya desde entonces historia patria historia patria una revisión que estabas haciendo tú a una revisión ajá en el 79 no del contenido del contenido de la revista ahora y me me maravillaba de ver cómo los temas con los que ustedes iniciaron todavía son los temas de hoy pero en qué hemos cambiado y cuál era el bueno la verdad que sí se ha cambiado por ejemplo nosotros tenemos una constitución que establece iguales derechos se hay muchas leyes que definitivamente y charlin eso eso lo sabe por su paso por el congreso de que no estaban feminizadas solamente se hablaba de el hombre entonces por ejemplo la misma ley de reforma agraria se hablaba del hombre no de mujer y hubo que hacer un una revisión y un ajuste para que las mujeres pudieran ser beneficiarias de las tierras de la reforma agraria la ley de violencia por ejemplo la ley de cuotas o sea hay muchas cosas en que se ha ido avanzando pero aún todavía tenemos muchas dificultades sobre todo en la ejecución misma tristemente las leyes se hacen y no siempre su ejecución va al mismo ritmo en que debiera de ir una vez ésta ha sido promulgada en esa época había mucha ebullición con relación a que se hicieran trabajo de manera concreta y específica a favor de las mujeres y se empujaba mucho lo del derecho al voto tenemos por ejemplo ventajas que hay mucho más mujeres hoy en día que que votan hay mucho más mujeres que están en el militando en partidos políticos hay mucho más interés en la política por parte de las mujeres aunque hace unos años atrás ellas jugaron un papel también pero no tanta cantidad jugaron un papel importante en procesos de nuestro país en procesos políticos de nuestro país sin embargo hay cosas pendientes hay amenazas muchas veces echamos un poquito hacia adelante después hay se quiere desconocer lo que se ha logrado o sea hay mucho todavía por hacer hay mucho pendiente por ejemplo en la parte de violencia la violencia de género es una de las grandes preocupaciones que tiene la institución la institución tiene dos programas gruesos uno un programa de desarrollo social y otro programa de desarrollo económico eso es importante que eso es importante que lo que lo enfoquemos la parte social y la parte económica de la parte social básicamente no para nosotros está muy ligada a la salud preventiva y sobre todo a las a lo que está relacionado a la salud sexual y reproductiva y materno infantil hay muchos problemas con infecciones de transmisión sexual hay muchos problemas con vellas y si da nosotros tenemos un trabajo importante grande con vellas y si da pero trabajamos sobre todo en la parte de prevención y entonces hacemos las conexiones para la atención no dejamos solo las personas con la información sino que se refiere pero además de eso cuando se trabaja en la parte de información y capacitación se forman redes es esencial la formación de redes porque es la manera de uno dejar un proceso instalado y un empoderamiento por parte de las mujeres donde está enfocada mayormente la labor de esta institución en las mujeres vulnerables o en las mujeres clase media que busquen desarrollar aspectos de su vida porque si bien es cierto que en todo en todas las áreas porque hay muchos sectores adinerados que las mujeres necesitan empuje para su desarrollo igual en la clase media pero en las clases vulnerables en esos sectores a propósito que se veía en la feria del libro una una obra de arte de una muchacha embarazada y vestida de colegio qué labor ha realizado esta institución en términos sociales y económicos para esta clase invisible pero muy vulnerable bueno nosotros justo esa es la población a la cual fundamentalmente nos dirigimos a la población en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad y es porque son las más perjudicadas en sentido general perjudicadas por su situación económica y por lo tanto perjudicada por las desigualdades las más perjudicadas entonces nosotros si trabajamos con ellas en relación a lo que tú planteas eso tiene mucho que ver con lo que es la concepción del embarazo en la adolescente la verdad que un embarazo se hace entre dos para que estemos claros para que estemos claros por si usted dudaba exactamente entonces si es entre dos las consecuencias se deben hacer de los dos tristemente la consecuencia es de la mujer en este caso de un adolescente o sea del sexo femenino por qué somos tan duros con precisamente con las mujeres pues por esa cultura de la que yo estaba hablando entonces esa obra de arte la han interpretado de diferentes formas pero la verdad es que por qué se le niega la oportunidad de las mujeres cuando está embarazada de continuar en la escuela se supone que no pero una cosa como hablábamos ahorita una cosa es lo que esté establecido y otra cosa es lo que se ejecuta le hacen la vida imposible la ridiculizan las amigas se le apartan se piensa que el hecho de que esté embarazada va a contagiar a los demás como tan sencillo que eso fue un problema de salud verdad es un virus y yo te contagio y cuando realmente lo que se debiera de hacer de manera fundamental es dar la educación sexual en las escuelas y no solo en las escuelas hay que trabajar con los padres con las madres para que tengan el mismo lenguaje y trabajar a nivel comunitario para que se pueda entender que tienen que tener las informaciones necesarias para poder manejar su vida tiene que tener informaciones sobre su sexualidad tiene que tener informaciones de información a métodos anticonceptivos el que tiene la barriga o la que tiene la barriga es la que se afecta el otro hizo lo mismo y no está afectado es injusto en qué consiste la parte en qué consiste la el acuerdo con la asociación de industrias en la república dominicana qué valor tiene para mude dentro de esa historia larga ya de aportes significativos y trascendentes a la dominicanidad bueno pues nos agrega nos ha alegrado muchísimo porque sentimos en la asociación de industrias de la república dominicana una sensibilidad precisamente al embarazo en el lado en la adolescente y a la violencia contra las mujeres entonces eso diríamos que son cosas comunes que tenemos y nos ha llevado a firmar un acuerdo entre ambas instituciones ellos por su sensibilidad y su motivación y nosotros no sólo por eso sino también por todo el expertise que tenemos y la visión que nosotros tenemos de cómo deben de manejarse esas cosas en el país rosarrita mude contactos sobre todo sabemos el gran trabajo que ha hecho mude en términos de hacer conciencia de la importancia de la mujer también en el ámbito económico en el peso económico en generar ingresos aportar ingresos al hogar mude ha sido quizás si se quiere de las pioneras en ese todo en el área rural y en ese momento muy ligado a la parte agropecuaria ahora es microempresa ya de una manera más amplia cómo contactar cómo entrar en contacto con mude bueno pues mujeres en desarrollo dominicana mude 809 563 81 11 repítelo por favor 809 563 81 11 es la oficina central de ahí dependiendo del interés que tenga la gente se ubica en las diferentes oficinas que tenemos rosarrita que hizo un trabajo extraordinario también en la fundación van reservas con el tema del crédito del microcrédito del ingreso de la mujer al ámbito al ámbito del movimiento como segundo piso sobre todo eso exactamente esa oportunidad que se le dio a las instituciones a las cooperativas y a las cooperativas y a las cooperativas así es un aplauso a rosarrita después de que el señor charles mariotti juniors recomienda el libro de hoy venimos con claudio cohen un saludo a liliana rodríguez colaborador estrella de este programa un saludo a la ciudad de 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 la